Aunque hoy la luna es llena todavía Hoy que estoy lejos de ti yo la veo vacía No logramos entendernos, no es suficiente tanto amor Hoy me abraza solo el dolor Porque hoy te amo como siempre soñé amar Y hoy no encontramos alguna forma de expresar Que hoy me siento caminando por la cuerda floja Tirar la toalla, bajarme del ring hoy no se me antoja Hay más de cien motivos hoy para seguir juntos caminando Hay muchas bendiciones todavía hoy germinando Porque hoy te amo como siempre te quise amar Y hoy no encontramos el camino para podernos comunicar Hay que amar con valor para salvarse Y esta danza se baila entre dos Hoy es tiempo de brindarle un abrazo A nuestro amor De los errores para qué hoy seguir hablando Yo prefiero construir algo mejor contigo a mi lado Aunque hoy no encuentro ya la forma Hoy perdí la calma Perdíte que te dé mi mano Y le dé un beso a tu alma Porque hoy te amo como siempre soñé amar Y hoy no encontramos el camino para podernos comunicar Hay que amar con valor para salvarse Y esta danza se baila entre dos Hoy es tiempo de brindarle un abrazo A nuestro amor Hoy es tiempo de brindarle un abrazo